A ustedes los saludamos desde el centro de noticias del canal CNC en el departamento del Quindío, miembro aliado de Channel Plus News en Colombia. Yo soy Alex Morales. A continuación las noticias. Muy bien, iniciamos con la información contándoles que a través de una carta dirigida a la alcaldesa en encargo de la ciudad de Armenia, seis cabildantes de la capital y el del departamento del Quindío han solicitado a la administración municipal retirar dos de los 37 artículos establecidos dentro del plan de desarrollo 2020-2023, considerando, según los concejales firmantes en esta carta a la administración municipal, que es improcedente la incorporación de estos artículos teniendo en cuenta la situación jurídica administrativa que vive la capital del Quindío. Aquí les contamos. En una carta dirigida a la alcaldesa en encargo y firmada por seis concejales en Armenia, los cabildantes le han solicitado a la administración municipal que de manera subsiguiente a la determinación del tribunal administrativo que tiene en su deber la aprobación en términos de derecho del plan de desarrollo Armenia 2020-2023, se presente desde el despacho del alcalde un proyecto de acuerdo que permita que sean retirados los artículos 35 y 36 que están relacionados con la posibilidad de realizar empréstitos y una reestructuración administrativa. Lo que se ha dicho es que han habido dudas jurídicas acerca del tema y algunas manifestaciones de unos posibles impedimentos de sí o no, pero no son benéficos para la ciudad bajo ningún escenario, eso se ha dicho públicamente y creo que hay un consenso en los 19 en que los dos artículos deben ser retirados y deben ser retirados porque simplemente en una ciudad que hoy está en una incertidumbre administrativa, que le falta la confianza a sus gobernantes y que no tiene la posibilidad real de generar una dinámica de empleo, pues abrir la puerta a una posible fusión, reestructuración o como lo quieran llamar, pues simplemente ahonda más estos problemas que acabé de mencionar para la ciudad. Ante la polémica suscitada en la ciudadanía, los cabildantes le han solicitado además a la administración municipal ampliar los plazos que permitan la armonización y la respectiva implementación de las metas del plan. Si escucha la voluntad de la gente y de los armenios, pues deberá erradicar de raíz el problema y retirarlos del plan, pero igual sé y soy consciente de que el tribunal va a fallar en derecho y por eso además hemos enviado este oficio a la alcaldesa para que tengamos un plan B en caso de que el tribunal falle de una manera que no beneficie los intereses de los armenios para que no tengamos el mismo desgaste que hemos venido teniendo y que no tengamos la demora que hoy tenemos en aprobar un plan de desarrollo que es urgente para la ciudad. Esta petición se da, ha llegado el caso de que el Tribunal Administrativo del Quindío apruebe el proyecto plan de desarrollo con los 37 artículos que incluye y es firmada por los concejales Subwaris Cizábal, Estefany Gómez, Camilo Torres, Javier Angulo, Diego Cardona y el presidente del Consejo, Brian Naranjo. Muy bien, se refieren específicamente los concejales a los artículos 35 y 36. Uno tiene que ver con la posibilidad que la Administración Municipal desarrolle en préstitos y el otro, bajo la circunstancia actual, según los concejales es improcedente porque se solicita una reestructuración administrativa. A esta hora establecemos comunicación telefónica con el presidente de la Comisión del Plan de Desarrollo en la ciudad de Armenia, el concejal Javier Angulo. A usted cómo le va, lo saludamos precisamente a esta hora desde CNS Noticias Quindío. Buenas noches, concejal. La Administración Municipal de Armenia determinó modificar el decreto 238 que regula la movilidad en motos por la ciudad y se anunció que la restricción del transporte con parrillero únicamente va a funcionar en la zona céntrica, lo que comprende el cuadrante desde la carrera 13 hasta la carrera 22 y desde la calle 11 hasta la calle 25, de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 7 de la noche. Seguieron en el decreto 238 del 15 de julio, donde habían dos disposiciones que quedaron establecidas desde el decreto 199 de mayo 29, las notificaciones a través del comité o el consejo de seguridad realizado el día de hoy en cabeza de nuestra alcaldesa encargada. Lo primero es dejar lo del parrillero y dejarlo muy claro de que va a ser lo que está establecido en el decreto 097 del mes de febrero. Estamos hablando de una restricción en el centro de la ciudad, desde la carrera 13 hasta la carrera 22, calle 11 hasta la calle 25. En ese sentido, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia anunció que los motociclistas podrán transitar en el resto de la ciudad libremente con parrillero, siempre y cuando se cumplan los protocolos de bioseguridad. Estamos enfocados también en el trabajo diario, atacando la informalidad, haciendo los respectivos controles en compañía también de la fuerza de apoyo de la policía y estamos todos los días exigiéndole que la gente cumpla con esas nuevas normas que tiene el municipio. El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Jairo Escandón, afirmó igualmente que a pesar de ser una medida nacional que se implementó en el país a principios del año 2020, se retoma el transporte en la ciudad como ya venía rigiendo, es decir, que los motociclistas tienen la restricción del transporte con parrillero únicamente en el centro de la ciudad. Alex Morales, CNS Noticias. Muy bien, Jairo Escandón, Secretario de Tránsito y Transporte, precisamente sobre las modificaciones al decreto de movilidad en la capital del Quindío. Hasta ahora establecemos, ahora sí, contacto con el concejal Javier Angulo sobre la determinación de estos cabildantes de enviar una solicitud a la Administración para que se retiren dos de los 37 artículos del Plan de Desarrollo. Usted es el presidente de la Comisión del Plan, concejal, ¿qué le podemos contar a la comunidad precisamente hasta ahora? El oficio radicado del día de hoy a la señora alcaldesa encargada tiene como propósito buscar un camino jurídico, normativo, dentro de la parte procedimental a la cual estamos obligados a cumplir. Es un camino dentro del escenario procedimental. Explicamos allí que es por medio de un proyecto de acuerdo el camino expedito, cumpliendo la normatividad, todo el tema procedimental, para retirar estos dos artículos que han generado tanta controversia en nuestro municipio. Y esto no es más que la aceptación del llamado de los diferentes sectores sociales, culturales, económicos y de todo orden, incluso políticos, y buscar una salida conciliada, una salida de diálogo y que más adelante, dentro de un sano debate, se genere una nueva discusión frente a estos artículos. Y todo esto lo hacemos solamente para generar un ambiente positivo, un ambiente de diálogo, un ambiente de cordialidad que tanto necesitamos en este momento en nuestra ciudad. Ese es el propósito, una salida jurídica frente a la corrección que se debe hacer, si se puede llamar de esta manera al retiro de estos dos artículos, pero obviamente cumpliendo la normatividad, no de la manera que se hizo el 15 de junio. Esperemos que el tribunal tome la decisión de acuerdo a las posturas que hemos tenido, y si es en ese orden, pues obviamente dará lugar a la solicitud que hemos hecho de manera muy respetuosa a la señora alcaldesa encargada. A usted, concejal, muchísimas gracias por su aporte al canal CNC. Y continuamos precisamente con la información. La Corporación Autónoma Regional del Quindío tiene listo el decreto de emisión vehicular con el que buscan, junto a la Policía de Tránsito y Transporte en esta región del país, así como la Secretaría de Tránsito, impartir comparendos a aquellos vehículos que estén generando mayor contaminación de la permitida en la reglamentación nacional. La Corporación Autónoma Regional del Quindío establece el control a la contaminación por fuentes móviles con el fin de fijar los límites máximos permitidos para emisiones de gases de vehículos a gasolina, diésel, gas gasolina y motocicletas en la región. Pues vamos a trabajar muy fuerte en el tema de disminuir la contaminación del aire debido a fuentes móviles, que son los vehículos, los que son transporte particular, transporte público, volquetas y todo este tipo de vehículos que generan emisiones atmosféricas. Por eso, pues en un trabajo articulado con las Secretarías de Tránsito y con el Instituto Departamental de Tránsito, pues vamos a hacer un trabajo donde la CRQ como autoridad ambiental aportará en efectivo 18 millones de pesos y donde la Secretaría de Tránsito y el Instituto Departamental de Tránsito aportarán todo su equipo dado en los guardas de tránsito y toda su capacidad técnica y operativa para hacer unos operativos en vía. En este sentido, la Corporación Autónoma Regional del Quindío iniciará los operativos de verificación de emisión de fuentes móviles en circulación en conjunto con la Policía de Carreteras y las Secretarías de Tránsito Municipales en vías y centros urbanos de la jurisdicción de la CAR en esta región del país. Esto, nosotros contrataremos un laboratorio y una empresa acreditada por el IDEAM que permita que estos, que esta toma de muestras tengan vigor jurídico y sean legales en el momento en que haya que levantar una orden de comparendo. Entonces, a partir de esto, vamos a hacer unos operativos en vía donde se van a monitorear los vehículos que transiten por el sector y se les va a medir las emisiones y aquellos que estén por encima de los límites permisibles, pues, acarrearán sanciones. Asimismo, desde la CAR Quindío se ha informado que se van a destinar 18 millones de pesos como un aporte de la CRQ para contratar un laboratorio para la toma de muestras de fuentes móviles que permita realizar esta tarea de manera efectiva en la región. Alex Morales, CNS Noticias. Muy bien, y Acuadrez, Quindío confirmó que ya son seis municipios en esta región del país que cuentan con los modelos establecidos de bioseguridad y aprobados por los diferentes organismos nacionales para poder abrir la ruta gastronómica en esta región. Hablamos con Rocío Acosta, la directora ejecutiva de Acuadrez. Capítulo Quindío. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Codrez, Capítulo Quindío, celebra la apertura de seis municipios en la región que de manera secuencial ya han iniciado la reapertura del sector gastronómico bajo los protocolos de bioseguridad. Estamos felices porque gracias a las gestiones que hicimos desde la asociación a toda la Junta Directiva, hemos logrado tener la apertura de seis municipios en el departamento del Quindío. Es muy importante para nuestra reactivación económica, pero tenemos hoy un gran compromiso y es cumplir con los protocolos de bioseguridad de manera estricta porque estos son los que garantizarán que nuestros negocios se mantengan aperturados y que en el departamento del Quindío y en la región mantengamos los bajos índices de contagio para poder lograr esa reactivación económica que tanto necesitamos. La presidenta de Acuadrez, Capítulo Quindío, Rocío Acosta, dio a conocer los avances de los restaurantes que están ya en funcionamiento en la zona rural y urbana de Salento, así como el corredor de la autopista del Café como eje de la ruta gastronómica, donde la entidad destaca el funcionamiento de las medidas adoptadas en cuanto a los protocolos de bioseguridad, que cuentan además con un exhaustivo seguimiento por parte de los organismos de salud. Alex Morales, CNS Noticias. Y tras la falta de apoyo de la administración municipal, los habitantes del barrio El Placer, junto a sus líderes, determinaron recuperar ellos mismos y con sus propios recursos los escenarios deportivos. Un concejal viene acompañándolos en este proceso. Ante la falta de personal por parte de la administración municipal para hacer estas funciones, la comunidad del barrio El Placer se dio a la tarea de recuperar los escenarios deportivos en su sector y mejorar sus entornos. Aquí se hace una actividad recuperando escenarios deportivos como es el Parque Infantil y la cancha de fútbol del Mundialito del Sur del barrio El Placer. ¿Cuál es el motivo? Recuperando, a ver si así, en este momento, nos da alerta de que la alcaldía nos entreguen los presupuestos que hay para el mismo escenario deportivo. Con el tema de la drogadición y con el tema de verdad, los altos impases que se presentan con las personas adolescentes que vienen aquí con el trágico o con el tema sexual que se está presentando mucho en nuestros sectores. Y pues, sinceramente, recuperando, gracias a Dios, que cada día, a momento, se está recuperando estos escenarios deportivos. Esta labor estuvo acompañada por miembros de la Defensa Civil y contó con el apoyo del concejal Richard Alexis Gutiérrez, quien también hizo un llamado a la comunidad para que se acostumbren a mantener las canchas y sus alrededores limpios. El ejercicio que estamos haciendo en este sector hace con la comunidad un equipo. Nosotros queremos que la comunidad se involucre, que la comunidad misma sea la que se ponga a meterle la mano a los escenarios para que ellos sepan lo que cuesta y lo que significa uno mantener estos escenarios en buen estado, para que tengan un sentido de pertenencia y valoren más lo que tienen y, sobre todo, respeten más sus espacios. Eso hace parte del proyecto que nosotros hablamos en nuestros tres pilares, que era el deporte, la cultura y la inclusión. Y estamos empezando a recuperar estos espacios con el apoyo de la comunidad. La idea es que esto se replique en los otros escenarios como Santa Rita, como Sul de Maida. También vamos a estar muy pendientes de los Andes. Entonces la idea es que vamos a hacer las cosas bien en pro de la comunidad y vamos a trabajar en equipo. Con este tipo de actividades también se pretende mejorar la percepción de seguridad y eliminar focos de insalubridad que afectan a los habitantes del barrio El Placer en la ciudad de Armenia. Muy bien, y nuestro medio aliado, Survisión Noticias, tuvo la oportunidad de dialogar con Juan Carlos García Gaviria, el presidente de la Asociación de Transportadores del Quindío a Sotra Quindío, sobre la posibilidad que el Consejo Municipal en Armenia apruebe la extensión de la vía jurídica de la empresa Amable, que tiene a su cargo el sistema estratégico de transporte. Este gremio, los transportadores tienen algunos reparos precisamente ante la efectividad de esta entidad en la capital del Quindío. A Sotra Quindío se manifestó en torno al proyecto que se debate en el Consejo Municipal y que busca ampliar la vida jurídica de la empresa Amable y exigieron que sean más claros en cuanto al tiempo que se prolongará dicha entidad. Apoyamos totalmente que se amplíe la vida jurídica pero con parámetros muy claros. Lamentablemente el proyecto de acuerdo tiene unas falencias que las hemos denunciado que no tiene una vida concreta, o sea, que es en el tiempo incolmuneable. Entonces, cuando se tiene esa clase de situaciones pues simplemente la vida jurídica es para siempre. Entonces, ahí tienen que tener una reforma respecto a eso. De la misma manera, en el comunicado se refieren a las obras que adelanta la empresa Amable y el control político que debe realizar el Consejo de la Ciudad de Armenia. Y también que tengan unas metas claras, que simplemente esas metas las digan en el proyecto de acuerdo y también que se vigile porque pasaron 10 años y lastimosamente no se hizo nada inamable y pues el gerente que llega ahora pues dice que desde que yo llegué desde que yo llegué se ha hecho las cosas pero tampoco denuncia qué fue lo que faltó por hacerse durante 10 años. Esta semana el Consejo Municipal de Armenia realizará en plenaria el tercer y último debate al proyecto de acuerdo que prolongará la vida jurídica de la empresa Amable en esta zona del país. La Administración Municipal en Armenia determinó hacer seguimiento y verificación a 3.600 mercados que entregó la Fundación Social de Da Vivienda para que sean entregados precisamente por este ente administrativo a las familias más vulnerables de Armenia. 3.600 mercados donados por la Fundación Da Vivienda fueron entregados a la población vulnerable en Armenia. La nueva mandataria Claudia Milena Rivera Arevalo a través de la Secretaría de Desarrollo Social realizó la entrega en el barrio Patio Bonito Bajo. ...seguimiento y verificación a la entrega de 3.600 mercados una donación realizada por Da Vivienda. El día de hoy estamos realizando el seguimiento para que esos mercados lleguen a los armenios con la transparencia que hemos emprendido en este encargo que me ha dado el señor gobernador y prontamente vamos a ir a otros lugares de Armenia. La idea es hoy finalizar, asimismo la semana próxima vamos a entregar ayudas alimentarias, paquetes alimentarios para los beneficiarios de los centros de día. Realizamos una entrega maratónica, un trabajo en conjunto articulado entre todas las dependencias. En tres días pudimos dar entrega a 3.600 mercados en los diferentes barrios del municipio de Armenia. Estamos haciendo un trabajo hace unos meses, desde el mes de marzo, un trabajo articulado con las trabajadoras sexuales. Hoy también hicimos entrega de esos paquetes alimentarios. Dijo asimismo la alcaldesa en encargo en Armenia que va a hacer una revisión contractual para que no se generen sobrecostos en los recursos que se están destinando desde la alcaldía a las familias vulnerables en la atención del COVID-19. Asimismo dijo que la próxima semana estará entregando apoyo institucional a los centros vida y ancianatos. Muy bien, continuamos con la información. La Asamblea Departamental continúa con sus sesiones virtuales. Dialogamos con ellos precisamente a través de nuestro medio aliado, Subvisión Noticias. El presidente de la Asamblea Departamental, Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez, argumenta que a pesar de la determinación del Consejo de Estado de declarar inexequibles las sesiones virtuales, por ahora la Duma en el Quindío continúa bajo la virtualidad. Desde la Asamblea Departamental se estudia y debate la nueva reglamentación de la Duma que busca ajustar la manera en que podría sesionar en estos tiempos de aislamiento preventivo los diputados del departamento del Quindío. Lo que dice la Corte es que de pronto no es a través de ese decreto que había expedido el presidente de la República, sino dentro de los mismos reglamentos internos los que se deben de establecer cuándo hay o cuándo no hay necesidad de hacer las sesiones virtuales. Obviamente, esta es una necesidad latente para acá, para el departamento del Quindío. Algunos de los diputados han manifestado el tema de los precedentes médicos que tienen, que son personas que pueden estar en alto riesgo para el tema de la salud. Entonces, por eso la Asamblea Departamental está adelantando la reforma al reglamento interno. El proyecto de ordenanza pretende también actualizar el reglamento interno de la Asamblea Departamental en torno a varios temas como son la elección del secretario general y el contralor departamental. Nosotros habíamos manifestado la necesidad de actualizar el reglamento interno con base a las normas que han salido no solamente ahora con el COVID sino también con anterioridad porque usted sabe que aquí en este país de leyes todos los días se están sacando una ley nueva. Entonces, hemos aprovechado para regular también dentro del reglamento interno la forma de la elección del secretario general. Han salido dos, tres reformas y pues tenemos que adecuarnos a la última la elección del mismo contralor. El presidente de la Duma Departamental indicó que de ser necesario las sesiones presenciales se garantizará la participación de la comunidad bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad. Muy bien y mucha atención que la Procuraduría Provincial en Armenia acaba de levantar la medida de suspensión del alcalde del municipio de Calarca Luis Alberto Balcero Contreras. Esta es una noticia de última hora mañana en la emisión del noticiero vamos a tratar de comunicarnos con el alcalde sobre esta importante noticia para la Villa del Cacique. El alcalde Balcero quien es investigado por los entes de control por posibles irregularidades en la atención y los recursos invertidos para la atención del COVID-19 en esta región del país. Esperemos precisamente que dice mañana el alcalde Balcero a los medios de comunicación y continuamos con las noticias porque para ganarle al sedentarismo los habitantes del barrio Alfonso López sin apoyo institucional y sin una luminaria que les hace falta en el escenario deportivo vienen desarrollando actividad física los días viernes con los vecinos que hacen parte de todo este proceso. Los vecinos de la organización Alfonso López en Armenia le ganan la batalla al sedentarismo y a la falta de apoyo de las entidades en la actividad física en medio de la pandemia. Los vecinos por su iniciativa se reúnen una vez a la semana a hacer actividad física. Los diferentes comportamientos y ansiedades que se han venido presentando debido a la epidemia del COVID-19 obviamente manejando las medidas de bioseguridad establecidas para este tipo de actividades. Cada persona tiene una distancia de dos metros y medio y no tienen contacto físico. Las jornadas de actividad física son acompañadas por instructores del SENA y los líderes del barrio quienes vienen incentivando con técnicas deportivas a los vecinos a vencer el confinamiento y adoptar buenos hábitos de vida saludable. Estamos aquí con las muchachas de Barrio apoyándolos haciendo actividad física ya que debido al encierro por el problema del COVID han venido presentando problemas de estrés ansiedad y obesidad. Me parece muy buena la iniciativa que han tenido los habitantes de esta comuna implementando la actividad básica dentro de las actividades cotidianas esto genera un buen espacimiento una salud mental. Estos espacios deportivos se han vuelto importantes para la comunidad del barrio Alfonso López. En CNS Noticias Quindío tuvimos la oportunidad de comunicarnos con los líderes nos contaron que les hace falta una luminaria en el escenario deportivo para poder continuar con este proceso. Alex Morales CNS Noticias. Y la Contraloría General de la República sigue en su proceso de investigación de los elefantes blancos en las diferentes regiones hasta la fecha han logrado encontrar cerca de 222 mil millones de pesos perdidos en obras de infraestructura en los departamentos del Chocó, Caldas, en el departamento del Cauca y en el departamento del Quindío donde se está perdiendo lamentablemente la plática. Día a día la Contraloría General de la República se ha convertido en el ente que prácticamente son los ojos y oídos de los colombianos para contrarrestar la corrupción. Es que con la fotografía aérea, satelital y los videos de drones no nos van a meter cuentos. A lo largo del año y en especial desde que llegó el coronavirus, la entidad ha recibido más de 1.100 denuncias ciudadanas por irregularidades en el manejo de los recursos para atender la pandemia. Ha crecido en 400 o un 500% el ejercicio de la trámite de denuncias y el ejercicio de la presentación y de la solicitud de ciudadanos. Denuncias que sumadas al control preventivo que realiza la dirección de información, análisis y reacción inmediata diaria han obtenido grandes resultados. Hemos sacado 396 alertas hasta el momento por presuntos sobrecostos por alrededor de 506 mil millones de pesos. Recursos y obras que son monitoreados y georreferenciados por la tecnología de punta que utiliza este organismo de control. Tenemos también dentro del seguimiento preventivo 185 proyectos entre los foco que si bien ya fueron aprobados no han sido contratados oíganlo bien por más de 870 mil millones de pesos. La Contraloría General de la República también anunció la reactivación de 35 grandes obras en el país evitando en ellas altos sobrecostos obteniendo de esta manera beneficios al patrimonio público por alrededor de 33 mil millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Oigan este dato 870 mil millones de pesos se han perdido en los últimos cuatro años en dos departamentos en el Meta y la Guajira en infraestructura que se tenía que realizar pero que nadie responde. Continuamos con la información porque precisamente en el departamento del Cesar se decretó la alerta naranja tras la confirmación del secretario de Salud Hernán Barquero de la ocupación del 60% en camas sucias. La Secretaría de Salud del Cesar en su más reciente reporte de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos declaró la alerta naranja tras superar el 50% de ocupación para la atención de pacientes con COVID-19. Queremos dar a nuestra gente un informe del porcentaje de ocupación de las camas de cuidados intensivos en pacientes COVID-19 en el departamento del Cesar y es así como en nuestra red pública y privada hoy tenemos 81 pacientes hospitalizados de los cuales 27 corresponden a casos COVID-19 positivos y 54 corresponden a casos sospechosos para COVID-19 de esa totalidad nos queda una disponibilidad de cuidados intensivos de 55 camas lo cual correspondería a un porcentaje de ocupación del 59.5% lo cual pone al departamento del Cesar en alerta naranja al momento la ocupación en las UCI en Cesar es del 59.5% es decir que al día de hoy solo hay 55 camas disponibles para atender pacientes críticos Donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones muy bien la información en el departamento del Cesar con nuestros compañeros de Channel Plus News en esta región del país ya está listo según el presidente Iván Duque el decreto para las obras civiles campesinas el registro nacional de obras civiles precisamente con el que buscan reglamentar la inversión en las diferentes regiones primero iniciarán con el registro de obras civiles en la parte rural es decir las inversiones en las vías terciarias en los diferentes departamentos luego se entrará a verificar las obras inconclusas según ha dicho la Contraloría y la Presidencia de la República en las diferentes regiones de Colombia Hola que tal reciban un cordial saludo el presidente de la República Iván Duque Márquez sancionó este viernes la ley que crea el registro nacional de obras civiles inconclusas en el país en donde los únicos beneficiados son las regiones yo quiero decirles que con gusto estamos sancionando esta ley que tiene el registro nacional de obras inconclusas esta es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción esta ley ordena a que se incorporen aquellas obras que han sido total o parcialmente financiadas con recursos públicos y que requieran de un tratamiento de evaluación e inversión física técnica o financiera y esto hoy nos ayuda precisamente a que enfoquemos nuestra lupa en los más de 1300 elefantes blancos que tenemos obras inconclusas en el país que son 20 billones de pesos de los colombianos que han quedado rezagados adicionalmente a través de esta norma se faculta a los alcaldes y gobernadores para decidir sobre la intervención física terminación o demolición de las obras civiles inconclusas desde Bogotá informó Edgar Ramírez muy bien hasta aquí las noticias en el informativo de las 7 de la noche de Channel Plus News la gerencia regional de Carlos Alberto Arturo Martínez la producción general de Pedro Pablo Gordillo que les habla Alex Morales hasta aquí las noticias gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina